Bien, pues hoy lo que vamos a hacer es unos tapizados laterales personalizados. Por lo que nos hará falta un trozo de moqueta, pizzas, tijeras, y la tapizadía original. Esta es la parte interior de las aletas que haremos más adelante. ¿Es algo que nos interesa? ¿Es esto? ¿Es algo que nos interesa? Pues vamos a empezar por hacer esta pieza. ¿Es algo que nos interesa? Bueno, en este caso, este trozo de flamo de tapizadía está formado por tres piezas que vienen cocidas. Entonces, la tapizadía original, al menos esta pieza, es formada por tres morceos. Los primeros, 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 los primeros. Son cosidos. Entonces, vamos a retirar la couture para que la pieza se nos entre en este moqueta. Lo que vamos a hacer, vamos a quitar las costuras para que nos entreguen bien las tres piezas. Gracias. Entonces tenemos una pieza, dos y tres, y ahora el tema es posicionarlas de manera que nos tendrán el maestro de piezas en el centro. Ya, voy a trocar el contorno, para que se vea 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 que se vea. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.